Bienvenidos y bienvenidas a continuación una transmisión conjunta de radio y televisión por su derecho a recibir información veraz. Hola, buenas tardes. El contacto lo establecemos a esta hora desde el Salón Ezequiel Zamora, ubicado acá en el Palacio Blanco, donde en breves minutos el presidente de la República Bolivariana de Venezuela ofrecerá el balance de la Segunda Consulta Popular Nacional 2024. Allí vemos en las imágenes cómo lo reciben a esta hora al jefe de Estado, Nicolás Maduro Moros, a las afueras del Palacio Blanco, conversa con algunos de los vecinos que se han acercado acá a estos espacios para compartir con el jefe de Estado y además agradecerle por este balance de la Segunda Consulta Nacional Popular 2024. Recordemos que el presidente también recientemente informó al país que en las próximas horas comenzarán a entregar los recursos para financiar los proyectos aprobados a las comunas. Y son esas mismas comunas que se han acercado acá al Palacio Blanco para escuchar al jefe de Estado y esas directrices que se le va a dar al Poder Popular para que de inmediato ejerzan sus funciones desde las comunidades con estos proyectos aprobados desde el Consejo Federal de Gobierno. A través de la cuenta de la red social de Instagram, el presidente afirmaba, estoy feliz de verdad, ya los recursos empezarán en las próximas horas a llegar a los 4.505 circuitos comunales a todas las comunidades para ir a construir la obra que usted aproba. La visión también del Poder Popular ayuda entonces no solamente a considerar esta democracia participativa y protagónica que además en la Constitución lo establece, sino que también resalta la soberanía que reside instanfregiblemente en el pueblo que a través de la comuna es el proceso orgánico de garantizar este principio constitucional. Presidente del Salón de Silvítez Amor, del Palacio Blanco, Complejo de Miraflores, el ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela. Allí vemos el saludo que le realizan el jefe de Estado, saludo también a los vicepresidentes sectoriales que se encuentran acá, al tren ministerial que también lo acompaña, lo acompaña la primera combatiente, la doctora Cilia Flores, la vicepresidenta ejecutiva de nuestro país, la doctora Delcy Rodríguez. Allí lo saludan entonces las comunas, me dicen, ¿comuna o nada? Es la misión. Así lo saludan el jefe de Estado y lo reciben a esta hora desde el Salón Ezequiel Zamora del Palacio Blanco. ¡Los hijos saben que es el propio destino! ¡O nada! ¡O nada! ¡Viva la patria! ¡Que viva! ¡Que viva! ¡Que viva! ¡Que viva la comuna! ¡Que viva! Allí continúa saludando el presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, a gran parte de las comunas que se acercaron acá, este recibimiento que le realizan el jefe de Estado, Nicolás Maduro Moros. ¡Viva la patria! El jefe de Estado ya informaba que los recursos comenzarán entonces en las próximas horas de entregarse a los proyectos aprobados a las comunas luego de esta segunda consulta popular nacional 2024. Vamos a escuchar parte del ambiente que se escucha acá en este espacio. ¡Alerta! ¡Alerta! ¡Alerta que camina! ¡La espada de Bolívar por América Latina! ¡Alerta! ¡Alerta que camina! ¡La espada de Bolívar por América Latina! ¡Que viva! ¡Que viva! ¡Que viva! ¡Por nada! Continúa el jefe de Estado conversando con los comuneros, con las comuneras del país, este intercambio de experiencias luego de esta consulta popular nacional 2024 que se celebró el pasado domingo en nuestro país. recordamos la masiva participación en esa consulta que buscará beneficiar directamente a las comunidades y es que es un ejemplo también de democracia para el mundo. Continúa conversando el jefe de Estado, Nicolás Maduro Moros, ese intercambio de experiencias, ese agradecimiento que hacen las comunas por esta democracia participativa y protagónica que lideraron el pasado 25 de agosto, el pasado domingo. allí vemos ese compartir y en breves minutos el jefe de Estado ofrecerá este balance con las comunas desde los 4.500 circuitos comunales que, pues, lograrán construir y lograrán ejecutar estos proyectos aprobados directamente por y para el pueblo. Vamos a seguir escuchando acá. Parte del ambiente que se vive desde el Salón Ezequiel Zamora. El jefe de Estado continúa recorriendo y compartiendo con los comuneros quienes les han expresado su gratitud, les han expresado su compromiso por ejecutar estos proyectos y agradecimiento, pues, además, este compromiso, este protagonismo que fue liderado directamente por el pueblo el pasado 25 de agosto. Continúa saludando al jefe de Estado, conversa con los comuneros, les agradece también estos recursos que en las próximas horas continuarán siendo entregados a las comunas para que, pues, ejecuten estos proyectos que salieron seleccionados directamente en las comunidades. El presidente Nicolás Maduro Moros, pues, proyectaba también, pues, esa meta de llegar a 6.000 comunas en todo el país, partiendo, pues, ya desde los 4.505 circuitos comunales que ya existen. El presidente, pues, instaba también a la población a continuar este proceso de construcción, a continuar la Venezuela encaminada a un gran cambio en su sistema de gobierno para que se ponga al servicio del pueblo, daba directrices precisamente a los ministros, a los vicepresidentes y a las autoridades competentes para que continúen ejerciendo su rol, pero desde las calles, su rol desde las comunidades, con el pueblo, con ese pueblo que salió a votar masivamente el pasado 25 de agosto. También que pueden fortalecer el trabajo de las comunas para optimizar esa participación popular, protagónica y las soluciones a los problemas económicos, no solo a nivel local, sino en todo el país. El presidente Nicolás Maduro Moros también enfatizaba que, pues, es necesario la producción de un cambio de paradigma para que el gobierno tenga un carácter popular y que sean las comunidades directamente quienes, pues, ejerzan ese rol y, pues, definan qué proyectos se acometerán con los fondos que se les entreguen desde el Consejo Federal de Gobierno. El jefe de Estado continúa compartiendo acá en el Salón Ezequiel Zamora del Palacio Blanco con los comuneros compartiendo esas experiencias, esos proyectos que fueron aprobados, también conociendo directamente con la comuna, con el comunero, con la comunera, qué proyectos específicamente necesitan en esta comunidad donde ellos habitan y cuáles son esos proyectos que fueron aprobados directamente el pasado 25 de agosto. También aprovechan para tomarse su respectiva fotografía con el jefe de Estado, hace contacto directo con el presidente Nicolás Maduro Moros y la infaltable fotografía que siempre el pueblo le pide al jefe de Estado para tenerlo allí en su recuerdo. La visión del poder popular ayuda, pues, no solamente a considerar la democracia participativa y protagónica, que además establece la constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Ya el jefe de Estado en breves minutos ofrecerá este balance de la segunda consulta popular nacional 2024. Lo acompaña la vicepresidenta ejecutiva, la doctora Tensi Rodríguez, y el ministro de las comunas, Ángel Prado. Mis saludos aquí desde el salón que lleva el nombre del gran Ezequiel Zamora, nuestro general del pueblo soberano. Que viva Zamora, Zamora es nuestra fuerza, nuestra luz, nuestra verdad, nuestra inspiración. Zamora es el concepto del nuevo federalismo, de la unión profunda del poder popular y el poder militar. Zamora es quizás uno de los primeros socialistas de la historia de Venezuela. Tuvo una gran influencia a través de personas allegadas del socialismo utópico que venía de Europa. Ya él estaba marcado profundamente por las ideas de Bolívar. Su padre, el capitán Alejandro Zamora, combatió en el ejército del libertador Simón Bolívar. Cuando él nace en 1817, Venezuela estaba en medio del huracán revolucionario, en el proceso de fundación de Colombia, la grande, la gran Colombia, y en el proceso de establecimiento del nuevo Estado independiente, que se fundó en el Orinoco, allá en la angostura del Orinoco, y que permitió fundar la gran república de repúblicas, Colombia la grande. Lo que hoy es Venezuela, Colombia, Panamá, y Ecuador. Una gran nación de repúblicas. Era el concepto del libertador, construir una gran nación de repúblicas. Y él veía a toda la patria, grande, lo veía y lo decía, para nosotros la patria es América. Siempre fue así para los libertadores. Desde su primera declaración de independencia, el 5 de julio de 1811, siempre tuvieron el concepto de patria nuestra americana. Y le correspondió a Bolívar la responsabilidad de liberar el sur de Venezuela, nuestra Guayana, decretar la octava estrella, y a partir de ahí, en 1817, iniciar la travesía que lo llevaría exactamente hace 200 años a la liberación de Suramérica, con las batallas de Junín y Ayacucho. En esa época nació el niño Ezequiel, su madre Paula Correa, que lleva el nombre, una de las comunas que saludé por aquí. No, allá afuera, la comuna Paula Correa, del estado Aragua, madre de nuestro gran general del pueblo soberano Ezequiel Zamora. Y él recogió las ideas de la igualdad, que siempre estuvieron cabalgando en la profundidad de las luchas del pueblo venezolano. Ezequiel Zamora era un demócrata radical. Era un hombre que propugnaba la igualdad profunda. Lanzó las tres consignas de la lucha revolucionaria que encabezó y de la guerra revolucionaria que ganó. Fue una especie de Emiliano Zapata, del siglo XIX venezolano. Construyó un ejército popular. Bolívar, el segundo ejército popular de nuestra historia, el primero lo construyó Bolívar y llegó hasta Junín, hasta Ayacucho. El segundo lo construyó Ezequiel Zamora. Con los negros libertos, con los zambos, con los indios, con los blancos pobres, con los pulperos, con los campesinos despojados de su tierra, con los hombres y mujeres de a pie, construyó un ejército que derrotó al ejército profesional, mejor armado que había en la época, que era el ejército de los godos, de la oligarquía de los apellidos, los apellidotes. Cayeron nocao ante el ejército de nuestros abuelos y abuelas, el gran ejército popular revolucionario de Ezequiel Zamora. Por eso, en esa época, la traición se impuso. Una bala lo mató cuando venía victorioso a tomar su puesto de presidente de Venezuela en el año 1860. Pero su ejemplo trascendió la historiografía llamada historiografía concepidinaria tradicional porque dicen que la historia la escriben los victoriosos. ¿Qué dicen? Los vencedores. Dice Ñañas, ¿ah? Tú sabes de eso. La historia la escriben los vencedores. Y en aquella época triunfó la traición. La oligarquía de los apellidos se alió a sectores débiles que estaban en la Revolución Federal de Zamora. Hizo la intriga, alimentó la ambición personal, el ego, la ambición personalista de dos o tres que rodeaban a Zamora. Y se prestaron para su asesinato con una bala un 10 de enero del año 1860 en San Carlos, Cogedes. Allá quedó su leyenda, su mito, su fuerza, su espíritu. Se impuso la traición y los traidores y las oligarquías escribieron y deformaron la historia. Y quisieron presentar como presentaron a Ezequiel Zamora durante dos siglos como un bandolero. Lo mismo hicieron con Pancho Viva, Pancho Ovilla, con Emiliano Zapata y con tantos otros en la historia de cada uno de nuestros países. Presentar como bandoleros a los revolucionarios, a los que buscan justicia, a los que buscan la igualdad, a los que representan a los descamisados, como dijera nuestra gran Evita Perón, a los que representan al hombre y a la mujer de a pie. Bandoleros, terroristas. Pero la historia quedó como leyenda entre los pueblos y fue transmitida de manera oral de pueblo en pueblo y fue rescatada por historiadores eminentes como Brito Figueroa en su escrito Ezequiel Zamora y la historia llegó al oído de gente noble de generaciones tras generación hasta que ocurrió lo que tenía que ocurrir. que la causa, la imagen, el símbolo, el nombre y el proyecto original de Ezequiel Zamora resucitó con la llegada de nuestro comandante Hugo Chávez como líder indiscutible de una revolución proyectada para el siglo XXI aquel 4 de febrero de 1992. Ese día resucitó Zamora con su consigna oligarca temblar viva la libertad tres consignas lanzaron ellos elecciones populares horror a la oligarquía horror a la oligarquía y tierra y hombres libres hoy sería tierra hombres y mujeres libres bueno mis saludos pues aquí tengo mi gorra esta gorra me la acaba de regalar la delegación de Brasil camarógrafo acércate bien bonita ¿verdad? porque somos amoristas ¿verdad? general Vladimir Padrino López y como amoristas recibimos con amor al movimiento sin tierra es como decir en Venezuela Ezequiel Zamora la voy a poner aquí para que presida esta magna reunión importante reunión en este salón tan hermoso del Palacio Blanco aquí en el Palacio Presidencial de Miraflores el domingo tuvimos un día feliz un día bonito porque se realizó en Venezuela la segunda consulta nacional para la decisión de proyectos de los circuitos comunales un día de intenso trabajo de participación de decisión popular uno pudiera creer que las cosas caen del cielo del cielo caen muchas cosas cuando llueve cae agua pero también vienen bendiciones nosotros los cristianos pedimos bendiciones del cielo y llegan pero llegan bastante déjeme decirle bastantes bendiciones solamente hay que orar y pedir con fe con el corazón puro para que sigan llegando bendiciones a Venezuela y sigamos triunfando por encima del mal de los satánicos de la oligarquía de la oligarquía satánica de los apellidos es una lucha espiritual claro que es espiritual y estamos ganando también en el plano espiritual de calle le estamos ganando a los satánicos de los apellidos a los malvados y perversos pero los procesos sociales de organización y empoderamiento duran necesariamente años una idea justa y correcta para construir una nueva democracia siempre va a necesitar tiempo para su implementación su explicación para su desarrollo siempre si es nueva siempre si trata de romper con la vieja democracia burguesa representativa de élites de minoría la democracia protocolar falsa y mentirosa siempre va a ser un ensayo algunos dirían ensayo y error nosotros más bien preferiríamos decir ensayo y aprendizaje porque de cada ensayo resultó un aprendizaje desde que nuestro amado comandante eterno Hugo Rafael Chávez Fría lanzó la propuesta en base a la constitución en base al concepto de construir un estado social social democrático de derecho y justicia y construir una nueva democracia participativa y protagónica como manda taxativamente la constitución tomando prestado el lenguaje de los abogados de los abogados señora vicepresidenta doctora delci Eloína Rodríguez Gómez jurisconsulta doctora Silvia Flores también jurisconsulta consulta es un mandato taxativo de la constitución que el estado venezolano el estado nacional tiene que ser un estado de derecho de justicia no solamente se tiene que quedar en el viejo la vieja proclama de un estado de derecho formal protocolar falso tiene que ser un estado de justicia en el más amplio sentido de la justicia social económica etcétera política sino que tiene que ser un estado democrático y social con un nuevo concepto de democracia participativa y protagónica la primera vez que en mi vida leí el concepto de democracia participativa y protagónica fue aquí en este documento el libro azul escrito por nuestro comandante Hugo Chávez en 1990 ya hemos hablado de este tema tenemos que buscar multiplicar Diosdado ñañes compañeros Menéndez multiplicar por miles este material ahí me gusta mucho el libro impreso porque hay que volver al libro impreso ahora todos y sobre todo las nuevas generaciones leemos por aquí pero déjeme decirles que ahí hay estudios ya hay estudios que dicen que no es lo mismo la atención la retención la retención y la captación del contenido de un material o de un libro leído en la mano que leído en el teléfono e inclusive en la computadora o en la laptop volvamos al libro de estos habría compañero Ángel Prado ministro del poder popular para las comunas de esto habría que repartir retiro la palabra repartir entregar es más noble ¿verdad? entregar en la mano dos millones tres millones en la Fuerza Armada Nacional Bolivariana cada soldado que entre debería recibir un curso del libro azul cada oficial debería recibir un curso del libro azul todo el pueblo debería recibir cursos del libro azul porque si ustedes me preguntaran hermanos de Argentina Brasil México Colombia Cuba Nicaragua Bolivia Uruguay El Salvador Estados Unidos Norteamérica África si ustedes me preguntaran ¿dónde podemos encontrar la primera manifestación la primera raíz del proyecto bolivariano del siglo XXI yo les diría aquí está lo escribió Hugo Chávez en 1990 y se llama El Libro Azul que siempre me ha impresionado porque cuando llegó a mis manos Nahum cuando llegó a mis manos en 1992 un papel arrugado nosotros le sacamos todas las fotoscopias que podíamos así se llamaba en la época fotoscopias se ríen porque se ríen ¿cómo se llaman ahora? no hay fotoscopias si hay ¿cómo la llaman? copia así copia ¿ah? ah lo escanean ahora uno agarra aquí y una foto le toco te voy a mandar la copia de algo una foto el mundo cambió demasiado estamos en una nueva época pero si nosotros pudiéramos dos, tres millones de libros será difícil yo creo que no vamos a plantearnos esa meta para que ustedes vean dónde están los conceptos de la democracia participativa y protagónica por primera vez en esta historia de los últimos 50 años de Venezuela dónde está el concepto de que la soberanía reside intransferiblemente en el pueblo ¿quién escribió ese concepto? ¿lo escribió Chávez o lo escribieron los apellidos? ¿lo escribió la revolución o lo escribió el fascismo? cuando nosotros constituyentes de 1999 nadando contra vientos y marea logramos hacer esta constituyente revolucionaria y escribimos el artículo 5 de puño y letra de Chávez de puño y letra del pueblo la oligarquía de los apellidos salió a mandar a votar contra esta constitución los mismos que hoy como el diablo como la diabla pretenden manipular otra vez la constitución salieron salieron a llamar a votar contra esta niña contra esta joven contra esta maravilla que es una de las siete maravillas de la humanidad nuestra constitución salieron a desfigurarla salieron a decir que el artículo 5 era el comunismo llegó el comunismo y se va a tragar a todos y el artículo 5 el comandante Chávez lo explicó y decía exactamente lo que estamos haciendo el artículo 5 el que lo enarbole es chavista el que reivindique el artículo 5 es chavista Dios dado debe ser declarado chavista de manera automática porque el artículo 5 es la esencia del camino y del legado de Chávez y el artículo 5 dice la soberanía reside intransferiblemente en el pueblo quien la ejerce directamente en la forma prevista en esta constitución y en la ley directamente en las comunas en los consejos comunales en el poder popular intransferible oligarcas temblat y por ahí se va que bella esta niña quien trató de destruir esta niña antes de nacer en el vientre de su madre quien trató de destruir nuestra constitución en el vientre del pueblo los apellidos los fascistas de hoy que eran oposición de derecha en la época y después se convirtieron en fascistas no pudieron nació la niña 15 de diciembre 1999 quien trató de matarla secuestrarla asesinarla el 11 y 12 de abril 2002 quien el viejito decrépito de Pedro Carmona estanga criminal asesino que disolvió la constitución y los poderes se le salió la ambición que trató de eliminar a Bolívar y el carácter bolivariano de nuestra república y después quien trató de manipular para intentar golpes de estado y hablaban del 350 ¿se acuerdan ustedes? cuando agarraron el consabido 350 para arriba y para abajo es el 350 ¿no? bueno allá ellos allá ellas los fascistas acá nosotros los que queremos patria democrática de carácter social de carácter de justicia así que es un proceso de nacimiento de la idea de implementación de la propuesta y Venezuela ha llegado a un punto de madurez Ángel Delcy a un punto de madurez suficiente para nosotros hacer lo que estamos haciendo para nosotros construir el nuevo estado democrático pero hablando de democracia directa lo que ha ocurrido el domingo la segunda consulta demuestra que estamos en el camino correcto estamos del lado correcto de la historia nosotros si estamos del lado correcto de la historia mi compadre así que ha sido maravilloso yo quiero que el compañero Ángel Prado nos haga un balance para que podamos ubicarnos en perspectiva este acto yo lo he convocado hoy 27 de agosto porque quería hacer el balance junto a ustedes y asumir las responsabilidades y compromisos que tenemos que asumir porque este camino de por lo menos una consulta trimestral que se exprese en asambleas de base porque son procesos de asambleas de base que se exprese en proyectos diagnosticados y elaborados por ustedes vecinos vecinas comunidades pueblo de paz pueblo de base que se exprese en participación y decisión democrática directa estos procesos por lo menos una vez cada trimestre son porque lo son el comienzo de una democracia más viva más directa y de la construcción entonces de un nuevo sistema de gobierno donde todo el gobierno nacional tiene que ir al territorio y declararse en desarrollo comunero permanente gobernar desde el territorio gobernar con los circuitos comunales gobernar con los consejos comunales es la propuesta vital que hicimos es la propuesta que hicimos de la 7T de más cambios más transformaciones más cambios más transformaciones por el camino de la revolución samorista bolivariana robinsoniana de la revolución humanista cristiana socialista de Venezuela por el camino de Chávez está señalado es el camino correcto es el camino necesario es el camino pertinente para Venezuela y por este camino vamos a un proceso de profundización y aceleración de los cambios que estaban retardados por diversos motivos que nos llevaron a reproducir métodos burocráticos y lo que yo he venido calificando a desarrollar liderazgos aéreos aéreos sin los pies sobre la tierra a desarrollar formas de gobierno superficiales superficiales burocráticas aéreas entonces vamos a la gran etapa de el autogobierno popular y estoy seguro que no nos vamos a equivocar estoy seguro que haremos los cambios que Venezuela necesita y Venezuela será mucho mejor por la vida del autogobierno popular ángel bien presidente gracias un saludo a todo el país de verdad que venimos de una gran fiesta popular este domingo 25 de agosto a diferencia del 10 de enero de 1860 como usted lo contaba a día del asesinato del general del pueblo Ezequiel Zamora pues donde la burguesía pretendió enterrar la esperanza del pueblo y la revolución nosotros el pueblo de a pie estamos reviviendo con fuerza el domingo fue un día de reencuentro popular fue un día donde todas las fuerzas revolucionarias del país se reencontraron coincidieron en la necesidad de profundizar con la revolución bolivariana 4.508 territorios presidentes hubo elecciones hubo priorización de proyectos y se expresó la democracia 508 si presidente porque o 505 eran 4.505 teníamos una reserva allí de material electoral y hubo tres circuitos que a última hora pues se conformaron evaluamos y si es un ámbito que corresponde bueno una buena noticia somos más va creciendo con maduro más va creciendo y bueno ahí la dirigencia de base el comunero la comunera se abrazó con el resto de las fuerzas vivas en el territorio incluso personas que no comparten políticamente con nosotros el domingo fueron a votar porque también tienen interés de que se solventen los problemas de las comunidades el pueblo venezolano hoy celebra presidente este método que usted ha planteado profundizar y que marca definitivamente lo que es su tercer periodo de gobierno y a 25 años de revolución pues nosotros podemos decir que estamos estableciendo las bases sólidas para construir nuestra propia democracia más allá de que nos critiquen el mundo pues nosotros el pueblo venezolano defendemos que es mucho mejor nuestra democracia que no plantea privatizar la vivienda que no plantea privatizar la educación a diferencia de otros países donde hoy los gobiernos están despojando de las reivindicaciones de los beneficios a su pueblo entonces son modelos que se anteponen que se oponen al nuestro y que nos importa que nos critiquen el pueblo venezolano expresó en el marco de la alegría del amor de la felicidad la solidaridad bueno su voluntad de construir lo nuevo y presidente usted tiene y cuenta con el apoyo del pueblo llano hoy no solamente estamos ejecutando proyectos sino que no solamente estamos culminando proyectos sino que también nos preparamos para iniciar nuevos proyectos se ha adoptado esto como bueno la forma la nueva forma de hacer política bastante novedoso bastante alegría que se mostró presidente recibimos a los veedores internacionales en los centros electorales como caracteriza al pueblo venezolano con cantos con alegría con sancocho comunero con sancocho dominguero bueno pues en los andes en los llanos aquí en Caracas les recibían bailaban salsa con la gente cuando llegaban a los centros electorales el mismo pueblo haciendo la comunicación popular haciendo sus videos el material audiovisual nada que envidiarle a esos influencers del imperialismo aquí en Venezuela también hay gente que sabe hacer comunicación popular que sabe mostrar lo bonito la ternura de la comunidad presidente tenemos un balance en estos cuatro mil quinientos ocho circuitos donde la gente no votó con esperanza nada más sino que votó con seguridad que estos recursos van a empezar a llegar a partir de esta semana no se pierde el pueblo las alocuciones que usted está haciendo le pareció muy bien las visitas que usted hizo la semana pasada a territorios comunales y déjeme informarle presidente entregarle balance que el 22% de los proyectos aprobados fue para manejo integral del agua el 13% para mejoras al servicio eléctrico el 13% para la rehabilitación de espacios educativos el 11% para la rehabilitación de vialidad rural urbana 11% para la rehabilitación de espacios de salud 8% para la rehabilitación de espacios ambientales 6% para la reconstrucción de muros de contención tenemos hasta ahora el 93% de las actas que ya han llegado con la información falta de las zonas rurales donde a veces se dificulta por falta de internet que nos reporten pero ya se está haciendo el esfuerzo para tener el 100% de los resultados así que fue una jornada bastante bonita donde se expresó la democracia venezolana pero también una jornada que recoge el espíritu asambleario que recoge el reencuentro de nuestro pueblo y que no votamos en medio de amenazas que no votamos para ir a quemar a nadie para ir a matar a nadie para ir a destruir un centro de salud votamos porque queremos mejorar transformar la comunidad se está materializando lo que usted anunció en campaña de ir a grandes cambios a grandes transformaciones y el pueblo venezolano lo está celebrando se está empoderando de ese proceso y la revolución definitivamente se hará irreversible no hay punto de retorno presidente vamos rumbo al socialismo territorial creemos en eso y las condiciones en el país hoy políticamente económicamente socialmente y espiritualmente están dadas para construir definitivamente la comuna en venezuela como estructura de autogobierno como una nada como una o nada eso viene de la consigna bolivariana y mirandina de independencia o nada nadie puede pensar que podemos ser otra vez colonia sino independencia o nada consigna vital de miranda de bolívar y de venezuela entera y después en octubre 2012 chávez entonces tomó ese espíritu y dijo lo que dijo que nos encomendaba a todos y a todas nos encomendaba al pueblo como encomendaría su vida la construcción del proyecto democrático venezolano de comuna o nada y vamos por su camino y vaya que hemos madurado para llegar a este punto de crecimiento ángel dice algo cierto y yo lo ratifico tengo un conjunto de anuncios voy a hacer una renovación de la mitad del gabinete ejecutivo voy a anunciar ahora los cambios necesarios de distintos ministerios para acoplar la fuerza de el gobierno popular revolucionario y socialista de venezuela y dar la orden de que esta etapa ángel como tú lo has dicho esta etapa que se ha abierto con la victoria del 28 de julio es la etapa de construcción del socialismo territorial de la democracia comunal de la democracia directa del sistema de gobierno nuevo que rompa con el concepto de gobierno aéreo protocolar superficial ya basta de la superficialidad ya basta de la mentira del engaño ya basta de lo que no es el pueblo sabe lo que hay que hacer entonces nosotros nos tenemos que poner al servicio de este pueblo para que el pueblo nos ordene el camino de aquí en adelante con su sabiduría aquí un grupo de compañeros de Argentina ayer me regaló este libro varios libros me han regalado anoche lo estaba leyendo que es el peronismo de Marcelo Koenig tú lo conoces a Riaza a Marcelo el libro este libro aquí sale mira la portada sale un barrigón en una marcha y tiene pintado mira que símbolo al gran perón a la gran evita y a nuestro señor jesucristo la foto ya te dice una respuesta yo me lo estaba leyendo en la madrugada y hay muchas similitudes históricas después después estuve leyendo este libro tiene un prólogo muy bueno también de Ernesto Jauretche ¿lo conoce? no lo conoce y de Ana Arias yo sé que me lo regalaron ayer yo me puse a leerlo y miren lo que encontré por aquí miren esto ¿no? porque es muy actual en la página 117 dice es decir si hay algo que está claro en el peronismo es el valor determinante del Estado aunque no se le absolutiza en la consideración del poder no se le absolutiza en la consideración del poder el poder en tanto relación no se agota en el Estado pero tiene en el mismo un núcleo primordial estamos hablando del Estado en el debate que hay hoy entre el Estado Nacional y el Estado Colonial el Estado Nacional el que nosotros queremos construir y transformar y consolidar un Estado Nacional que garantice la independencia del país y su desarrollo y el Estado Colonial que es el Estado que está montando mi ley en Argentina para destruir la economía la identidad nacional Argentina y destruir todo viso de Estado y entregárselo a los superpoderosos del Norte y al sionismo el poder en tanto relación no se agota en el Estado pero tiene en el mismo un núcleo primordial es cierto que el poder no se toma que el poder se construye en relación en la relación dialéctica de dominación resistencia sin embargo no es menos cierto que uno de los lugares centrales donde se construye el poder es precisamente en el Estado pues allí es donde se condensan y se proyectan las resultantes de las correlaciones de fuerzas de la sociedad pasada y actuales interesante ¿ves? interesante la reflexión de este libro porque nos trae mucho a las orientaciones a la doctrina bolivariana a la doctrina chavista de la necesidad de construir un nuevo Estado que está dibujado aquí y que van naciendo de las raíces populares un Estado fuerte que tenga poderes constituidos fuertes como hoy Venezuela proyecta tiene y proyecta ¿verdad? un poder legislativo fuerte al servicio de la Nación lo tenemos al servicio del pueblo un poder judicial fuerte independiente independiente ¿de quién? de la embajada gringa y de los gringos porque los poderes judiciales como en Argentina dicen ser independientes y son dependientes de la oligarquía y de la embajada gringa un poder judicial independiente de los apellidos de las oligarquías en proceso permanente de transformación bien interesante lo que hace el Tribunal Supremo de Justicia de la Justicia móvil de ir a las comunidades a escuchar a la gente a resolver problemas ese es el camino de la revolución judicial Dios dado un poder moral vivo activo como el Consejo Moral Republicano en Venezuela tercer poder una fiscalía un ministerio público reconocido actuante encabezado por un honorable abogado constituyente y defensor de los derechos humanos como el poeta Tarek William Saab que le da prestancia al Consejo Moral Republicano venezolano el tercer poder un cuarto poder único traído de las ideas de Bolívar cuando redactó la constitución para fundar a Bolivia en 1826 Bolívar redactó un proyecto de constitución para Bolivia que lo presentó Antonio José de Sucra ante el Congreso Constituyente de nuestros hermanos bolivianos que historia tan hermosa ¿verdad? éramos un solo ejército libertador del sur y estábamos construyendo el nuevo estado confederado la traición lo impidió y de ahí ya tomó Chávez el proyecto y la constitución un poder electoral que cada vez tiene que perfeccionarse fortalecerse y sobre todo seguir construyendo sus redes hacia abajo para que el pueblo tenga el poder electoral en sus manos para todas las consultas que necesita y todos los debates que necesita resolver y un poder ejecutivo como primer vagón del tren nacional del tren de la historia en manos de un poder revolucionario y de un presidente como es Nicolás Maduro Moro con un proyecto de transformación profunda y acelerada del estado nacional venezolano y que estado queremos este debate tenemos que darlo al consejo de vicepresidente a los equipos de trabajo este estado que queremos construir tenemos nosotros que dibujarlo a la luz de la experiencia con el mandato de la constitución y a la luz del pueblo abramos las compuertas para debatir con el pueblo que métodos de gobierno quiere el pueblo qué forma de gobierno quiere el pueblo yo voy a nombrar nuevo gobierno ahora ya voy a decir lo digo ya va primero la reflexión la doctrina y inmediatamente debemos convocar compañeros múltiples jornadas Ángel Prado Delcy los encargo ustedes dos a Delcy y Ángel Prado múltiples jornadas de trabajo para que vayamos a asambleas comunitarias vecinales en el territorio con las comunas a escuchar al pueblo sobre los cambios que el pueblo quiere aspira y está dispuesto a encabezar desde las bases nosotros tenemos una guía tenemos una guía muy clara tenemos una guía amén tenemos una guía bueno vamos con la guía y ustedes nos recontraguían ustedes nos dicen porque ustedes saben yo cuando llegué aquí rápidamente muchas de ustedes me dijeron mire presidente tal cosa estamos avanzando en tal tema pero nos falta esto y por aquí me dijeron estamos avanzando en tal tema pero nos falta esto ustedes saben en que avanzan y que falta y ustedes también tienen plena conciencia porque son líderes de verdad líderes líderes corajudos son ustedes valientes decididos convencidos que dan su vida diaria por su familia su comunidad por la patria ustedes saben cuál es el camino que hay que tomar para dejar atrás la época antigua para empezar a transitar lo que hemos denominado la nueva época de transición al socialismo rumbo al dos mil treinta y uno y más la nueva época de transición al socialismo ustedes lo saben así que el neoliberalismo el capitalismo salvaje quiere destruir el estado nacional y constituir un estado de miseria un estado colonial algunos pudieran decir un estado neocolonial no porque mi ley no está construyendo un estado neocolonial mi ley está construyendo un estado colonial le está entregando la argentina al imperialismo a el y al sionismo y está colocando sus piezas para que las riquezas naturales el petróleo el gas el litio la tierra argentina que produce alimento termina en mano de los potentados del norte y del sionismo y entonces está destruyendo el concepto de gobierno de estado leyes derechos sociales destruyendo la educación pública gabriela destruyendo la ciencia y tecnología que argentina es uno de los países más avanzados del continente destruyendo la identidad cultural y saturando a través de las redes sociales que controla unánimemente porque el controla instagram controla ex controla tiktok los controla los controla se hicieron del control de las redes sociales y tienen saturado y envenenado en división en odio en venganza la opinión pública argentina pero estoy seguro que la argentina de perón de evita de néstor de jose de san martín y de diego armando maradona le dará una sorpresa a mi ley más temprano que tarde estoy seguro más que seguro estoy como seguro que me estoy tomando este café pues mientras ellos pretenden instalar un estado colonial dependiente de miseria nosotros estamos en la fase avanzada de la construcción de un nuevo estado democrático de derecho de justicia social de una nueva democracia protagónica participativa que llamamos democracia directa democracia popular democracia de la gente y de un nuevo sistema de gobierno yo he hecho mil esfuerzos por instalando un nuevo sistema de gobierno creamos en una oportunidad los consejos populares de gobierno no funcionaron terminaron peleando a todo el que pusimos ahí era a Riaza vicepresidente ejecutivo a todo el que pusimos ahí lo que fue testigo de las peleas el consejo popular de gobierno X tal Y Z terminaron los dirigentes peleándose por una botella vacía ese no es el método yo me convencí dije vanas ilusiones maduro vanas ilusiones que tuviste de tus sueños utópicos eran sueños ángel pero bueno aprendimos ensayo y lección algunos dirían ensayo y error ensayo y lección pero estoy convencido ahora más que nunca que el haber articulado estos cuatro mil quinientos ocho circuitos comunales que a su vez articulan más de cuarenta y nueve mil consejos comunales de base nos coloca en este momento en el nivel de madurez de preparación popular organizativa y política para dar el gran salto de un sistema de gobierno directo con la gente con el pueblo donde todos los recursos vayan al pueblo y tenemos el sistema en algunos lugares avanzará más rápido donde avanzará más rápido compañero donde más organización haya donde más participe los vecinos y la comunidad donde más decisiones se tomen con la base donde se construya liderazgo auténtico que den el ejemplo como son ustedes mis queridas compatriotas y mis queridos compatriotas donde avance más los nuevos valores de la solidaridad porque decía Ángel Prado nosotros convocamos al pueblo el domingo a decidir el destino de proyectos para mejorar su comunidad que es mejorar la vida de su familia y los convocamos con amor con cariño con espíritu democrático nosotros nunca hemos convocado al pueblo al odio ni a la violencia ni a la guarimba jamás lo haremos nosotros convocamos al pueblo como diría Simón Bolívar de Simón Rodríguez convocamos al pueblo para lo grande para lo hermoso para dibujar el presente y visualizar ese futuro que tiene que ser democrático y que tiene que ser del pueblo para eso es que estamos construir un nuevo estado si la derecha de los apellidos fascistas que tiene su ideología en el odio la venganza la división la muerte que ahora llama a matar abiertamente porque enarbola la consigna de mata es un mensaje subliminal la consigna que ha lanzado la ultraderecha fascista ustedes se han dado cuenta lo han analizado ahora llaman a matar mata en su consigna mata para meterle en la mente a la gente el matar la violencia esa derecha lo anunció lo escribió en inglés y lo publicó en el norte su plan es desaparecer el estado nacional desaparecer la constitución de 1999 su plan es dividir a Venezuela y entregarla como una colonia a los gringos ese es su plan ahora el plan de la mayoría de Venezuela es la paz es el amor es el trabajo es la prosperidad es avanzar en los caminos para una nueva democracia y estamos nosotros condenados a la paz estamos condenados al éxito estamos condenados a vencer si se pudiera utilizar esa palabra Venezuela siempre vence dice nuestra consigna nuestras consignas son de la vida del amor de la verdad y nuestra consigna tiene que transformarse en realidad así que le haría dos preguntas a la vicepresidenta ejecutiva Delcy Rodríguez estoy ratificando a Delcy Rodríguez como vicepresidenta ejecutiva de la república bolivariana de Venezuela para que siga con el timón al frente del gobierno revolucionario acelerando con su mano biónica acelerando los cambios y transformaciones Delcy es una mujer que le gusta caminar en los barrios en los campos caminando le cayó un árbol encima quedó abajo el árbol cayó y los sobrevivientes salieron y empezaron a gritar y Delcy y Delcy y Delcy no aparecía estaba bajo los escombros un metro abajo hasta que se escuchó aquí estoy y lo primero que hizo fue llamarme me llamó presidente y lo que te pasa la voz así me cayó un árbol encima yo le dije pa'lante vamos y pa'lante fue así que Delcy este cuando y como en que momento comenzamos a depositar el dinero para el financiamiento y que arranquen todos los proyectos de los 4.508 proyectos aprobados en los circuitos comunales en las elecciones del domingo presidente de la elección del 21 de abril se bajaron los recursos a todos los proyectos de esa consulta a través del consejo federal de gobierno a través de un método que ya tenemos con los consejos comunales con las comunas y ya nosotros estamos listos a través del consejo federal de gobierno también para bajar inmediatamente tengamos los proyectos para bajarlos a partir de hoy mismo primera pregunta a partir de hoy mismo correcto bueno fíjate una consulta trimestral para que ustedes tengan 12 semanas 3 meses para una meta pues determinar los proyectos a veces no da chance en 12 meses bueno un poquito más se está presentando un problema en algunos lugares yo lo escuché quiero ver el porcentaje donde los recursos no le sirvieron para completar la obra de de la consulta del 21 de abril yo quiero saber donde pasó eso que me lo hagan llegar rápido ángel para completarle la inversión y que termine su obra del 21 de abril también todo esto lo haciendo lo hacemos deben saber ustedes lo hacemos pariendo recursos pero yo sé que el recurso que nosotros parimos parimos es un concepto militar que mencionó el comandante Chávez a parir respuestas y recursos mis hermanos compañeros soldados de Venezuela saben lo que es parir cuando a usted le dicen no tengo tal cosa usted me pare eso ¿verdad padrino? usted me lo pare y bueno uno va y pare un concepto que me enseñó Chávez en 1995 agosto 1995 en un evento que teníamos en Barina yo ya una vez conté eso 1995 hace 29 años camino camino se ha hecho largo pero ha sido muy bonito todo este camino y si ha sido bonito lo que hemos transitado lo que viene es más bello más bonito todavía para toda Venezuela ahora fíjense que yo sé que yo sé que lo que parimos ¿verdad? ustedes lo multiplican por 10 ustedes hacen como nuestro señor jesucristo que multiplicó panes y peces y ustedes multiplican los recursos como pasó en Araira yo fui a Araira está Freddy la gente de Araira mis vecinos de Araira que bello yo me voy a mudar para allá para la montaña ya me llegó mira me llegó la cobalonga ya le dije a la ministra Gabriela ya la tengo por aquí ¿dónde está la cobalonga? mira esta esta semilla de la mata cobalonga allá le dicen cobalonga ustedes me dijeron cobalongo cobalonga es una mata medicinal que ayuda a curar el asma a tratar la diabetes y mil cosas más y así como ustedes la ven como una pepa sirve de amuleto también aleja las energías negativas dicen pues yo cuento lo que me cuentan a mí no lo digo yo me lo dicen ¿verdad? y quien quita que sea verdad no se pierde nada la cobalonga allá yo fui yo fui trajiste pura cobalonga caraota venga venga llegó caraota producida por ellos caraota la producción de caraota este año va a romper récord ya tenemos listo ¿verdad? el proceso llegó la caraota Freddy mira necesito que me hagas una recomendación porque yo me mudo consulita para allá ok yo quiero que construyamos junto una casita de madera quiero mudarme para allá bueno aprobado Alejandro Pitol ¿está ahí? ¿dónde estás? oye Alejandro ¿cómo estás tú? ven acá chico este es mi pana de los años 80 vale Alejandro Pitol estás igualito chico teníamos que 40 años que no nos veíamos ¿tú siempre me ves? ¿por qué? ¿dónde? ahora hablamos compañero compañero de cantos y labores de tantos caminos en los años 80 Pitol trabajaba en Radio Fe y Alegría ¿te acuerdas? ahí estaba Manuel Gutiérrez y nos reuníamos un núcleo que teníamos en la Liga Socialista en el Radio Fe y Alegría la que queda en coche y yo siempre iba para allá el director de Radio Fe y Alegría era el gordo Correa que después lo captó la CIA y ahora trabaja con la CIA en vainas estas de ONG de Derechos Humanos él cree que yo no sé el gordo Correa cree que me olvidé él ya era flojito en la época que lo conocimos que era director de Radio Fe y Alegría era muy flojito el gordo Correa era así tú sabes doble agua gente que es doble agua no aguanta una pedida pues vamos a ver cómo está esta caraota y guabinoso vamos a ver con su permiso con su permiso esta caraotica se ve buena Silita tú te atreves a prepararme una caraotica aquí hoy Silita mira 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 caraotica de Araira tierra histórica por donde pasó ese aquí el Zamora Venezuela Venezuela está produciendo todos sus alimentos primera vez en 100 años o más así que ahí yo fui a Araira y vi un muro que lo construyeron con un poco más de 10 mil dólares lo construyeron en un mes y tenían años pidiéndolo porque la carretera de acceso a las zonas productivas se estaba cayendo lo construyeron en tiempo récord un muro igualito en otro lugar lo construyó el alcalde del municipio de Zamora de Guatire tú sabes en cuánto lo construyó igualito en 120 mil dólares o sea 11 veces más caro y lo construyó en 6 meses 6 veces más el pueblo hace las cosas más baratas más bonitas y de mayor calidad y en menor tiempo ese es el sistema de gobierno popular comunal de democracia directa con el pueblo todo sin el pueblo comuna independiente independencia estás transmitiendo estás viendo ahí por redes ah bueno correcto ahora fíjense ustedes es muy importante y yo quise precisamente ya entrando en la nueva época de transición al socialismo 2031 hoy 27 de agosto bueno hacer una remodelación profunda de el gobierno nacional y acoplar un equipo nuevo que nos permita transitar toda esta época abrir los caminos de la nueva época de transición acelerar y profundizar los cambios que el pueblo necesita junto al pueblo solo junto al pueblo consolidar la paz ganada consolidar la soberanía y la independencia nacional consolidar el diálogo y la unión entre todos los venezolanos porque aquí cabemos todos y todas superar los vestigios de odio curar el odio en quien lo pueda tener y unirnos en el amor y en la verdad no solo en el amor también en la verdad y seguir el camino de la recuperación integral de venezuela el camino de la recuperación integral de venezuela rumbo a donde vamos a llegar a la venezuela potencia porque nosotros así es lo dijo la profecía de los pactores cristianos hemos entrado en una nueva época y han llegado siete años bendecidos y milagrosos para esta venezuela que quiere paz prosperidad recuperación alegría felicidad armonía integridad entonces bueno aquí tenemos en primer lugar vamos en el equipo económico para seguir apuntalando los cambios económicos quiero agradecer el compañero castro sotelo por esta tarea estuvo ocho años al frente del ministerio de agricultura ahora va a nuevas tareas y he designado al general menry fernández este joven oficial bolivariano como nuevo ministro de agricultura productiva y tierras un hombre que le gusta caminar y transitar los campos revísate los acuerdos que hice en la gran en los dos congresos campesinos comunales que hice en Barquisimeto y tengo que cumplir todo lo que me comprometí allí y convócate al tercer congreso campesino nacional para discutir la política de desarrollo agraria en el marco de la gran misión agro Venezuela que hemos rescatado igualmente en uno de los motores que yo llamo el motor el arma secreta de Venezuela que es el turismo allí estoy designando una mujer de una gran experiencia se trata de una mujer curtida en la batalla del turismo internacional la doctora Leticia Gómez nueva ministra de turismo agradezco al compañero Ali Padrón todo su esfuerzo todo su ánimo igualmente en el ministerio de financia y comercio exterior también viene una joven profesional venezolana de gran honestidad gran capacidad se trata de la licenciada Anabel Pereira Fernández nueva ministra de finanza y comercio exterior para ir integrando con mayor fortaleza profesional el equipo económico que es tan fundamental igualmente le he pedido al ingeniero Pedro Teyechea que asuma el ministerio de industrias y producción nacional para que lleve su capacidad gerencial y su capacidad profesional a la recuperación de toda la industria pública mixta y privada del país Teyechea ya recuperó Pequibem ya apuntaló PDVSA y tenemos que ir a la recuperación del parque industrial de diversos signos que estén manos del estado Teyechea vamos a hacer asociaciones buscar inversiones pero aquí no puede haber una industria sin producir y además articularnos a la industria nacional que ha logrado una recuperación del 40% números récord de la industria privada de Venezuela números récord y de la agroindustria para asumir el ministerio de petróleo bueno también le he pedido dado que entregue el ministerio de finanzas que Delsi Rodríguez asuma el ministerio de petróleo en Venezuela como conocedora de este tema y he designado a el licenciado Héctor Obregón que venía ejerciendo la vicepresidencia de PDVSA como nuevo presidente de la industria petrolera de Venezuela Héctor Obregón un joven profesional de gran honestidad para que asuma la batuta y si Teyechea está dejando la producción nacional en un millón de barriles hoy tenemos que ir en el plan que ya hemos establecido a dos millones y más pasito a pasito se llega lejito estamos construyendo una economía no dependiente de la renta petrolera pero Venezuela tiene la reserva de petróleo más grande del mundo nadie podrá sacarnos nadie que escuche en el norte que escuche la élite europea que escuche Borrell nadie podrá sacar a Venezuela de la ecuación energética petrolera y gasífera del mundo para allá vamos pero mientras tanto a producir mira la papa y todo lo que necesitamos en el país como lo estamos produciendo sin depender de la chequera petrolera como era antes que hace falta papa un cheque compre papa que hace falta caraota otro cheque compre caraota que hace no no todo producido en la tierra venezolana inclusive yo invito como invitado a mi amigo Joao Petro sedile Joao Petro invito al MST que venga también con cientos de sus agricultores que vengan a producir a Venezuela también con su experiencia con las comunas ah bueno MST mándame una brigada de mil hombres y mujeres de Brasil para producir en tierra venezolana bien bien brasil bien vindo bien vindo pobo brasileiro bien vindo pobo brasileiro con revolución bolivariana yo falo portugués perfecto muy bien igualmente esto en el equipo económico verdad un equipo donde ratifico a los compañeros y profundicen su línea de ir al territorio cuatro mil cinco quinientos ocho territorios al compañero Juan Carlos Loyo en acuicultura y pesca al compañero Héctor Silva ministro de desarrollo minero ecológico al compañero Leal Tellería ministro de alimentación y al compañero Luis Villegas ministro de comercio nacional Villegas se trajo su barra así es eso es metiéndose te felicito Villegas por ir de barrio en barrio igualmente a nivel social a nivel social también estamos haciendo algunos ajustes para fortalecer el equipo en esta nueva etapa para arrancar como un cohete como un cohete en la profundización y aceleración de los cambios y transformaciones que toda Venezuela acoge quiere desea y que juntos y juntas vamos a construir igualmente a nivel de la vicepresidencia social allí estoy haciendo un ajuste venía funcionando el ministerio de juventud y deporte como es tan importante la juventud hemos lanzado una gran misión solo para la juventud y es tan importante desarrollar de manera específica el movimiento deportivo en primer lugar he decidido colocar al ministerio de juventud en un plan y al ministerio de deporte en su plan y he decidido entonces nombrar una nueva joven líder venezolana como ministra para la juventud se trata de la licenciada Grecia Colmenares lideresa de la juventud venezolana del táchira para venezuela nueva ministra de la juventud ya sabe ya lo hemos hablado bastante Grecia cuatro mil quinientos ocho territorios ¿verdad? en cada territorio Prado tiene que haber un comité de la juventud para el desarrollo de sus proyectos me propusieron que en los cuatro mil quinientos ocho territorios me lo propuso Nahum y Prado el domingo en la noche levantáramos por lo menos un proyecto de la juventud propuesto por los jóvenes aprobado vamos a hacerlo de una vez y así aprovechamos instalamos los cuatro mil quinientos ocho comités de base de la juventud yo lanzo esta idea este concepto pero es para que ustedes lo desarrollen desarrollen el concepto Dios dado desarrollen el concepto y desarrollen la realidad a Riaza el concepto comité juveniles de la juventud es un concepto ustedes en la base le dan el nombre que haya que darle ah bueno si ya existen entonces a fortalecerlo es una tarea donde quiero que con tu fuerza con tus equipos con tus cuadros líderes y lideresas te metas Grecia de frente no descanses ni un segundo yo cuando tenía tu edad ni dormía ni dormía hoy duermo un poquito cuando tengo al otro día actividad en la tarde duermo hasta siete horas como un bebé yo una vez dije esto y salió el ridículo de Caprila decir Maduro duerme como un bebé mientras los demás sufrimos no sufras por mí Caprila como es que dice el dicho no sufras por no sé qué cosa hay un dicho que su hija sufre y llora ¿por qué? por un chofer no sufras por este chofer Caprila bueno igualmente en el ministerio para el deporte estoy haciendo una readecuación estoy poniendo estoy poniendo a un profesor investigador y deportista del más alto nivel se trata del licenciado Arnaldo Sánchez nuevo ministro del poder popular para el deporte Arnaldo igual con tu juventud preparar preparar todo para el desarrollo del movimiento deportivo es lo más importante la masificación del deporte es lo más importante la captación de los deportistas y atletas destacados pero de un movimiento de abajo hacia arriba el deporte estudiantil de las escuelas los liceos las universidades el deporte en los 4.508 circuitos comunales el deporte comunitario el deporte de barrio cuántos atletas y deportistas yo me encontré unos muchachos en estos días que estaban limpiando unos vidrios ahí en Crema Paraíso me paré en Crema Paraíso porque estaba el el semáforo yo no ando trancando semáforos ni con caravanas ni nada de eso yo ando manejando normal con mi protección normal ¿verdad? y me paré en el semáforo y vinieron unos muchachos yo bajé el vidrio ven acá muchachos no, nosotros somos estudiantes pero como estamos de vacaciones salimos y nos ganamos una platica y yo le dije bueno yo prefiero que ustedes de San Agustín los muchachos estaban en Santa Mónica yo prefiero que ustedes estén haciendo deporte estudiando y si quieren ganarse una platica tengan un emprendimiento le dije los quiero ayudar me los traje para acá y fueron atendidos y ya todos deben estar con su proyecto ya sé ahí mire tiene la carpeta del ministro de presidencia aquí están los muchachos no voy a decir de dónde nada más voy a decir los nombres uno se llama Johan Derson Johan Derson Alexander se llama uno Juander Alexander el otro Framer Abel Jason Alexander Leninger José Juan Carlos Jockenberg Orlando y hablé con ellos y uno me dijo uno me dijo cuando me vio ¿verdad Silvia? me dijo Maduro yo quiero ser vaquebolista buen tamaño tiene el muchacho lo probamos juega bien basque yo quiero que tú personalmente Arnaldo Sánchez me desarrolle el deporte de competencia de los barrios hacia el mayor deporte del país agradezco al compañero Mervin Maldonado quien ha tenido grandes responsabilidades un joven también ha echado el resto y irá a nuevas importantes responsabilidades de carácter político Mervin tú sabes ya hablé contigo preparado tú sabes mosca pues también en el área social allí le he pedido al pueblo de Apure que me permita traerme a un compañero que ha sido un gran ministro de la clase obrera para que me recupere los consejos productivos de trabajadores que los fundé junto con él y deben ser recuperados porque están por el piso se trata del compañero Eduardo Piñate que deja la gobernación de Apure y se viene al ministerio del trabajo muchas gracias Alexis Corredor compañero igual al ministerio de abuelos y abuelas que recién creé ahí estoy haciendo un ajuste necesario le agradezco a Mortadela que asumió ahí las primeras de cambio pero ahí la compañera licenciada Magali Viña asumirá el ministerio de abuelos y abuelas Magali que ha construido los movimientos de abuelos y abuelas desde la base y que está recorriendo barrios ya están en los barrios ya están en las comunidades porque ministro que nombre le tengo prohibido que tenga oficina eso es una exageración que estoy diciendo pero casi que le prohíbo porque entonces hay gente no digo Magali Magali es muy buena se la pasa en la calle ni ninguno de los compañeros presentes pues entonces uno nombra a un compañero que se la pasaba en la calle y a los seis meses mire ese tipo no sale de la oficina chico entonces uno lo que dice ¿verdad? se me echó a perder el muchacho dice así pasó y ha pasado un compañero un buen líder ahí de la base Delcy Ángel tremendo líder ahí en una comuna venimos y lo promovemos concejal no le ve la cara más nunca ¿por qué pasa eso? se le sube el ego se vuelven enchufados hay dos tipos de enchufados el enchufado el enchufado que lo perdemos porque en vez de convertirse en líder y hacer la revolución se lo traga el cargo y se olvida del pueblo ese es un enchufado pero hay enchufados de la derecha y hay bastante que se esconden se infiltran y lo que están buscando es contrato y beneficio el enchufado de la derecha hay mucho abajo los enchufados que viva el pueblo que viva la revolución que viva otra cosa vamos entonces y a nivel de educación también quiero agradecer al compañero a las compañeras queridas que van a noar responsabilidad las quiero mucho la profesora Yelice Santaella y la profesora Sandra Oblita Sandra Oblita regresa a la Universidad Bolivariana de Venezuela con tareas de transformación profunda del pensum de estudio y de todo el trabajo en la Universidad y Yelice va a descansar un ratico me pidió una semana para después ir a otras misiones le dimos una semana para que descanse ¿verdad? cinco días hábiles y he decidido nombrar como nuevo ministro del Poder Popular para la Educación y vicepresidente del Socialismo Social y Territorial al compañero Héctor Rodríguez Castro que lo pido al pueblo de Miranda me lo preste Héctor Rodríguez Castro Héctor se encuentra cumpliendo una misión por eso no está aquí presente se encuentra cumpliendo una misión es un muchacho muy preparado uno de los buenos líderes que tiene la Revolución Bolivariana ha hecho una gran tarea en Miranda se lo pido al pueblo de Miranda prestado porque sé que va a tener el liderazgo y la fuerza para mejorar la educación cualitativa y cuantitativamente y le pido ayuda a ustedes ustedes saben muchas de las cosas que hay que hacer en la educación creo que ha llegado una hora especial también para hacer una gran revolución educativa cultural y de los valores para proteger con valores y educación a nuestros niños niñas y jóvenes ante el avance avallazador de estos aparatos ese es un tema de temas bueno no lo vamos a hablar ahorita porque si no nos alargamos correcto me llegan noticias por aquí y propuestas correcto Naum me escribe está ahí Naum y me escribe presidente las elecciones del domingo para proyectos comunales fue la respuesta de nuestro pueblo al fascismo y a la violencia mientras más democracia y protagonismo menos fascismo Naum Fernández eso lo podemos pintar en la calle Naum Fernández correcto correcto bueno y también en el ministerio de educación universitaria donde hay grandes retos para si estamos dando 100% de ascenso al cupo de acceso al cupo a todos los bachilleros que se gradúan creo que somos el único país del planeta tierra que todo muchacho que se gradúa de la educación secundaria del liceo tiene su acceso a su cupo universitario un gran logro en medio de la guerra que nos hicieron y las conspiraciones ahora hay que mejorar la calidad de las carreras que se dan ya empezamos a unir las carreras con el plan de desarrollo nacional para formar ingenieros agrónomos industriales civiles médicos enfermeros maestros para formar lo que necesita el país porque casi todos los muchachos terminaban estudiando con el respeto que se merece derecho y administración entonces ahora necesitamos y ya lo estamos logrando que los muchachos estudien las carreras prioritarias de la nueva época de la humanidad y de las necesidades de desarrollo del país de acuerdo a los 18 motores de desarrollo económico ¿verdad? ahora hay que mejorar la calidad en una sinergia de diálogo con las universidades todas las universidades del país las estamos recuperando todas la UCB la recuperamos Delcy esta muchacha que está aquí que es profesor universitario Delcy Rodríguez se encargó de recuperar su casa de estudios y ahora la universidad está más bonita que cuando la inauguró el general Marcos Pérez Jiménez que fue el que construyó la Universidad Central de Venezuela padrino Marcos Pérez Jiménez para que le arda a quien le tenga que arder y le pique a quien le tenga que picar al que le arda y al que le pique que se eche agua fresca entonces voy a nombrar como he designado a un líder juvenil profesional y también líder de la juventud el compañero Ricardo Sánchez como nuevo ministro de educación universitario Ricardo Ricardo Sánchez que se incorporó a pilas bolivarianas y de verdad es incansable pues Ricardo en las calles en las calles en las calles en las calles todo el día en una plaza en una avenida en un urbanismo cero oficina ustedes pueden ir a la oficina de siete a nueve la mañana despachan lo que tengan que despachar y de ahí se van a un programa universidad por universidad consulta decisión propuesta etcétera y así cada ministro así que queda integrado el equipo social y ratificado a la compañera Clara Vidal ministra de los pueblos indígenas y al compañero Ángel Prado ministro de comunas movimientos sociales y Prado bueno Prado lo que tiene es un mes casi que lo estoy anunciando hoy dos meses más o menos él dice dos meses dos meses tres días y cuatro horas pero también quiero quiero sumarle a su trabajo a sus responsabilidades lo que venía funcionando con el ministerio de agricultura urbana entonces ahora todo el equipo y todo el trabajo desarrollado por el ministerio de agricultura urbana se incorpora al ministerio de comunas movimientos sociales y agricultura urbana para que funcione en un solo plan y el equipo de Johanna que se incorpore contigo correcto y a la ministra compañera Johanna Carrillo joven lideresa también le he pedido que se encargue de el ministerio del poder popular para la mujer y de la gran misión Venezuela mujer le agradezco a la compañera Delis Álvarez por el empuje que le dio al trabajo de la gran misión entonces es un equipo que combina juventud profesionalismo experiencia vocación popular de calle correcto un equipo completo vicepresidente de lo social Héctor Rodríguez verdad y ministros de educación Héctor Rodríguez juventud Grecia Colmenares deporte Arnaldo Sánchez comuna Ángel Prado trabajo piñate mujer Johanna Carrillo pueblos indígenas Clara Vidal abuelos y abuelas Magali Viña y educación universitaria Ricardo Sánchez correcto bueno en el campo de la vicepresidencia sectorial de defensa y soberanía bueno ratifico al ministro del poder popular para la defensa general en jefe Vladimir Padrino López como ministro y vicepresidente sectorial máxima unión de la fuerza armada nacional bolivariana máxima unión cívico militar militar policial perfecto y ratifico al canciller de la república bolivariana de venezuela profesor iván gil pinto igualmente a nivel de la vicepresidencia sectorial política de seguridad de seguridad ciudadana y paz he decidido incorporar al gobierno a un compañero cuarto bate como nuevo ministro del poder popular de interior justicia y paz y como vicepresidente de gobierno para la seguridad ciudadana la política y la paz se trata del capitán bolivariano diosdado cabello rondón nuevo ministro del poder popular de interior justicia y paz y vicepresidente de gobierno para la paz 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 pero había preocupación si seguía con el mazo o no seguía el mazo ¿quiénes están de acuerdo que los miércoles siga el mazo? paz 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 ¿Tenemos el mazo? ¿Sigue el mazo? Mazo comunero, vale. Dice Ángel Prado. Bueno, yo agradezco profundamente al compañero almirante Remigio Ceballos y Chazo, que ha tenido una carrera militar, institucional y revolucionaria ejemplar, y que estos tres años ha profundizado la construcción de los cuadrantes de paz, la derrota definitiva, que hasta Donald Trump reconoce, que en Venezuela es el país más seguro del continente, hasta el camarada Donald Trump lo reconoce. Inclusive él dijo que si pierde las elecciones se viene para Caracas, a que hay lugares bonitos. Por ejemplo, hay un lugar que llaman Chula Vista, en Las Mercedes, ¿verdad? Allí hay unas casas, edificios, apartamentos bonitos, Donald Trump en Chula Vista, ahí en Las Mercedes. ¿Tú conoces bien esa zona? Bueno, y puede venir Donald Trump a disfrutar la paz y la felicidad que se vive en Venezuela. Así que, bueno, Diosdado, si hay alguien que le gusta estar con el pueblo y caminar los barrios, es Diosdado Cabello. Así que Diosdado, dame un saludo, ¿vale? Diosdado. Bueno, saludos a todos y a todas. Gracias, presidente, gracias por la confianza. Debo aclarar que esta barra la conozco de antes, ¿no? No, no la traje yo, la trajo otro, pero la conozco de precisamente a la calle. Sí, presidente, la revolución bolivariana dispone de los cuadros que tiene para las distintas responsabilidades, y en este caso, cuando el clarín de la patria llama, nosotros estamos ahí prestos, junto al pueblo siempre, por el camino del comandante Chávez. Es curioso, presidente, regreso a ese ministerio 22 años después. Yo fui ministro de Interior en el año 2002, luego de entregarle la vicepresidencia a José Vicente Rangel, el comandante Chávez me designó ministro de Interior y Justicia. Era plena guarimba, aquellas guarimbas de mañana, tarde y noche. Nos tenían sectores opositores cuando comenzaron a asomar su carácter fascista. Recordemos aquellas marchas nocturnas que hacían con antorchas, parecían al Cuckoo Clans, cerraban las calles, perseguían a nuestro pueblo. Y estuvimos en esa batalla junto al presidente Chávez, junto a la revolución, y junto a nuestro pueblo y los vencimos en aquel momento. Hoy yo creo que Venezuela se encamina por el rumbo de la paz definitiva, una paz con justicia, una paz donde el pueblo sienta que aquellos que han actuado en contra de la constitución y de la ley sea aplicada a la justicia a tiempo, oportuna y justa. Justicia justa. Así que a la orden, presidente. Aquí está un soldado del 4 de febrero, un soldado de la revolución, un soldado suyo. A su orden. Unidos. Unidos en batalla. Bueno, porque además es la gran experiencia de los cuadrantes de paz que se han construido. Ahora hay que apuntar hacia los cuadrantes de paz en los 4.508 y redactarlos. Redactando, porque en algunos casos me han dicho que hay un cuadrante de paz que queda bifurcado, pues. Se puede decir esa palabra loca. Bifurcado. Entonces hay que readaptarlos, redibujarlos, siempre con el pueblo a pie. El gobierno del pueblo de a pie. Pudiera ser hasta nuestra consigna, ñaña. El gobierno del pueblo a pie. O de a pie. ¿Verdad? Y bueno, Diosdado trae suerte. Porque precisamente en esa etapa de tanta conspiración, Diosdado ayudó al comandante Chávez a consolidar la paz que tuvimos desde el 2003-2004 hasta que estos inventaron la otra guarimba. Sabe mucho de paz. Paz, paz. Sabe mucho de justicia. Y ha encabezado los primeros pasos de la revolución judicial. Ahora va a ser ministro de justicia. O sea, interior, justicia y paz. Paz. Por ahí Márquez tiene una información que le llegó ahora. Compártesela con Diosdado. Correcto. Y bueno, ahí ratifico al Nobel recién designado y muy eficiente joven líder revolucionario, también del Táchira, Julio García Jarpa, ministro del Sistema Penitenciario. En el momento preciso llegó Julio. Y está poniendo orden para un nuevo régimen. Un nuevo régimen. Es un tema peliagudo porque la conspiración que desarrolló Leopoldo López desde España y Gilbert Caro, como salieron las pruebas, tenía como epicentro pranes de algunas cárceles para abrir los barrotes y salir a miles de presos en ciudades claves, entregarles fusiles y la guerra. Ellos nos querían llevar a una situación parecida a lo que llevaron a Libia, en Benghazi, o llevaron a Haití, que aún nuestro hermano pueblo de Haití está sufriendo. Así que, reorganización y construcción del nuevo régimen de disciplina y reeducación penitenciaria en base a la justicia. Igualmente, bueno, estoy ratificando al ministro Aníbal Coronado, como ministro de la Presidencia de la República, al compañero Nahum Fernández, como jefe de gobierno de Caracas, y al mismo ministro Coronado, que siga al frente de la jefatura del territorio insular Francisco de Miranda, aunque él perdió la felicidad porque el despacho de él, antes que lo nombraba ministro de la Presidencia, era en Los Roques. Ahora está en despacho de calle. Allá tenía despacho de playa. Bueno, igualmente, a nivel de la Vicepresidencia de Obras Públicas y Servicios, estoy nombrando a un nuevo ministro para las aguas, que se trata del ingeniero Carlos Max Yusti, nuevo ministro del Poder Popular para las aguas. Con la experiencia de este muchacho, que uno lo llamaba y a las 3 de la mañana estaba en Lídice, y a la 1 de la mañana estaba por allá en Petare. Bueno, tienes que seguir en eso, Max Yusti. Correcto, aquí lo tengo, aquí lo tengo. El 22% más Yusti, el 22% de los proyectos que ganaron el domingo son manejo integral de agua. La mayor cantidad de reportes en el 1x10 del buen gobierno es agua. Así que tenemos un gran trabajo. Sabemos que las sanciones nos golpearon muy duro, pero vamos reponiéndonos. Y vamos a construir las capacidades tecnológicas, industriales, Gabriela, Tellechea, las capacidades tecnológicas e industriales para producir todo en Venezuela, lo que tiene que ver con bombas de agua, bombas de achique, y todo lo que necesitamos y que nada falle. Vayamos hacia un servicio 100% de calidad. Igualmente, a nivel del Ministerio del Poder Popular, para la vivienda y hábitat en el plan de las 3 millones de viviendas nuevas que estamos construyendo y que vamos a construir junto al Poder Comunal, estoy nombrando a un hombre de una gran capacidad, una gran honestidad, y además también le gusta caminar por las calles del pueblo, el general Raúl Paredes, para unificar. La gran misión Vivienda Venezuela y la gran misión Barrio Nuevo, Barrio Tricolor. Ya las orientaciones están trazadas, paredes, ir a construir, hacer más con menos, hacer mejor con lo que tenemos, culminar todos los urbanismos, y empezar a la construcción de nuevos modelos habitacionales, de nuevos hábitats que verdaderamente respondan a una nueva arquitectura y a una nueva visión. Eso es posible hoy por hoy. Convoca a ingenieros, arquitectos, a hombres y mujeres del pueblo, para que vayamos innovando. No solo 3 millones, sino 3 millones bellas. 3 millones de viviendas bellas en un hábitat más bello, funcional y productivo. Y en el Ministerio de Obras Públicas, que tiene tanta tarea junto a ustedes, en la rehabilitación de espacios, estoy designando a un ingeniero joven de Venezuela, un ingeniero civil del oriente venezolano, el ingeniero Juan José Ramírez, para que asuma el Ministerio de Poderes Popular de Obras Públicas. Y estoy ratificando en sus cargos al nuevo Ministro de Energía Eléctrica, el Mayor General Jorge Márquez, quien se mantiene como Vicepresidente Sectorial de Obras Públicas y Servicios. Al Mayor General Velázquez Araguayán, Ministro del Poder Popular para Transporte. Y al ecologista Josué Lorca, Ministro del Poder Popular de Ecosocialismo. Un buen equipo de gente joven, de gente dispuesta, de gente honesta, en la Vicepresidencia Sectorial de Obras Públicas y Servicios. Tiene mucho trabajo, pero tiene un buen equipo. Tenemos buena experiencia. Y vamos a territorializar todo. Al territorio, al territorio, al territorio. Hay que cambiar todo. El concepto de los viceministerios, de las direcciones. Me le echan una volteada a la media completa. En todos los ministerios. Una volteada completa. Vamos a voltear a la media. Vamos a rehacer el Estado. El sistema de gobierno. Los métodos. La forma de funcionar. Ya yo di un paso tremendo con el 1x10 del buen gobierno. Entonces, que todos se pongan a la altura del 1x10 del buen gobierno. Le agradezco al compañero Marcos Torres, todos sus desvelos, angustias y trabajo. Igualmente, bueno, a todos los compañeros que entregan sus responsabilidades. A nivel de las otras responsabilidades, ratifico como Vicepresidenta Sectorial de Ciencia, Tecnología y Salud, a la profesora Investigadora Científica Gabriela Jiménez, y como Ministra de Salud, a la doctora Magaly Gutiérrez. Ratifico como Ministro Plenipotenciario de Planificación a Ricardo Menéndez. Comunero. Ese sí es un ministro comunero. Se la pasa en eso. Ese me manda 10 documentos diarios de las agendas concretas de acción, de los mapas de soluciones. Ese Ministerio de Planificación ya está listo para la nueva etapa, porque está articulado a las comunas, al territorio. Así que yo espero mucho de ti, Ricardo Menéndez, la nueva etapa. Espero mucho de ti, propuestas de aceleración, de profundización. Y, bueno, con su rango de Vicepresidente de Gobierno para la planificación. Y a nivel de cultura, bueno, estoy ratificando a un gran compañero, compañero Ernesto Villegas Polhat, el Benjamín, Ministro del Poder Popular para la Cultura, y Jefe Supremo de la Gran Misión, Viva Venezuela, mi patria querida, con tu amor dedicado a esta tarea. Y como Ministro de Comunicación e Información, y Vicepresidente de Gobierno para la Comunicación y la Cultura, el poeta del pueblo, Alfred Nazaret Ñáñez, filósofo y poeta popular. Equipo integrado, equipo reunificado, equipo fortalecido, para avanzar en todas las líneas y frentes de batalla. Para no fallar, para ir a la gran etapa de la nueva época de transición al socialismo. Para caminar junto al pueblo siempre. Para caminar y empujar los cambios y transformaciones que sólo nosotros podemos hacer. Sólo nosotros podemos garantizar la paz de este país. Sólo nosotros garantizamos la independencia y la integridad de Venezuela. Sólo nosotros garantizamos la unión espiritual, profunda, cívico-militar-policial. Para la revolución. Más revolución profunda. Y romper cualquier atisbo, cualquier elemento de inconformidad, superarlo. Ir hacia el estado del bienestar. Hacia el estado de la igualdad. Ahora, tenemos muchas tareas. Estamos enfrentando en esta etapa un golpe de estado. Recomiendo este libro. Para que descubran tantas cosas. Un libro escrito en el 2020. Yo lo publiqué en mis redes sociales. No le has dado like. Lo puedes bajar ahí. Búscalo, búscalo en mis redes sociales. Se llama Fascismo Mainstream. Escrito por un hombre de Valencia, España. Un pensador. El Fascismo Mainstream. Escrito en 2020. Describe exactamente lo que fue el golpe de estado. El golpe de estado que se ha intentado contra Venezuela el 28, 29, 30 y 31 de julio. El golpe de estado que aún a esta hora se intenta contra nuestro país. Es un golpe contra el estado. No solo es un golpe de estado. No solo es un golpe de estado. Es un golpe contra todo el estado. Es desconocer los poderes públicos constitucionales legítimos. Es desconocer las leyes. Porque esta persona que encabeza el golpe de estado desde una cueva escondido, Edmundo González Urrutia. Muy cobarde. Que encabeza un golpe de estado y se esconde en una cueva. Desconoce el poder electoral. Desconoce el poder judicial. Se da el tupé de desconocer a la Fiscalía General y al poder moral. Él cree que está por encima de las leyes y la constitución. ¿Cómo se llama eso? Fascismo. Lo mismo creyó en su época los musulmanistas. Los nazis de Hitler. Los franquistas. Los pinochetistas. Lo mismo creyeron. Se creyeron por encima de leyes, sociedad, constitución, poderes. Una persona que se crea por encima de los demás, de los poderes públicos. ¿Quién de ustedes que me veo me escucha a ser citado por un tribunal para que comparezca hasta un tema? Dice, no reconozco el tribunal. Y punto. Eso se llama contumacia. Contumacia. Rebeldía frente al Estado. En todas las leyes del mundo. Si, por ejemplo, nosotros tenemos una empresa, por ejemplo, y entonces tú tienes el 55% de las acciones, yo tengo el 45%. Y de repente aparezco y digo, no, yo tengo el 65% ahora. Momento, tú me dices, momento, pero ¿cuándo? ¿Cómo? Eso no ha pasado. Aquí tengo, tengo este documento. Soy el dueño de las acciones y te saco de la empresa. No, yo tengo el dueño de las acciones, ¿qué puedes hacer tú? Agarrar un fusil, resolvemos esto a plomo. ¿Cómo se hace? ¿Cómo se hace en la sociedad moderna? ¿Hay leyes? Por eso, ellos pretendieron agarrar pistolas con criminales y resolver esto a plomo, matando gente. ¿Qué hubiera pasado si hubieran asaltado el poder? ¿Cuántas personas hubieran perseguido y asesinado? ¿Están ellos capacitados para tomar el poder político en Venezuela? ¿Están capacitadas a derechas para gobernar Venezuela? No. Seamos sinceros. Y vienes tú, y vas a un tribunal, el tribunal acoge la causa, y el tribunal dice la juez, dice una juez, bueno, cito a Nicolás Maduro para que comparezca con sus documentos y muestre los documentos y las pruebas de que él tiene la mayoría de las acciones de esa empresa. Y Nicolás Maduro dice, no te reconozco juez, no voy a llevar nada. ¿Puede estar esa persona por encima del juez y de la ley? Eso es lo que está haciendo este señor cobarde, criminal, en El Salvador, que mató padres jesuitas, que mató monjas en El Salvador, con los cuadrones de la muerte, el señor Edmundo González Urrutia, que está escondido en una cueva, que no le da la cara ni a sus propios seguidores. Nadie está por encima de la ley, de los poderes constituidos, ni de la constitución. En Venezuela tiene que haber justicia, y en Venezuela va a haber justicia. Vamos hacia un estado de justicia, y al fascismo lo derrotaremos con conciencia, con pueblo movilizado, con la ley y la constitución. Hágase los cambios, y los cambios se hicieron. Que viva nuestra patria amada Venezuela, que viva la paz, y que viva el futuro. Hasta la victoria siempre. Gracias, muchas gracias. Compañeros, compañeras. Bien, allí tiene las declaraciones del presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros. Ha mencionado una nueva época de transición al socialismo. Una renovación profunda y acopló un equipo nuevo que transite toda la época para acelerar los cambios que el pueblo necesita, consolidar el diálogo nacional con todos los venezolanos, curar el odio y unirnos en la verdad. Lo ha dicho el jefe de Estado. Seguir el camino de la recuperación integral de Venezuela rumbo a un país potencia. Importantes cambios ministeriales. Ha mencionado el jefe de Estado, designó como ministro de Agricultura y Tierra a Menry Fernández, como nueva ministra de Turismo, a Leticia Gómez. Ministra de Finanzas y Comercio del Exterior lo asume Anabel Pereira como ministro de Industria, Pedro Rafael Tellechea. El ministerio de Petróleo lo asume Delcy Rodríguez, Héctor Obregón como presidente de PDVS, así como también en el área de la juventud, a Grecia Colmenares, un nuevo ministro de Deporte y esta instancia la asume Arnaldo Sánchez como ministro para el Trabajo Eduardo Piñate. Como ministra de Abuelos y Abuelas lo asume Magali Viña como ministro de Educación Universitaria Ricardo Sánchez. Ministro de Educación Héctor Rodríguez como ministro para la Mujer Joana Carrillo. Ratificó también al general en jefe Vladimir Padrino López, al canciller de la República Iván Gil, a Diosdado Cabello, sería entonces el ministro de Interior, Justicia y Paz. Ratificó a Julio García como ministro del Sistema Penitenciario. También ratificó al ministro Aníbal Coronado como ministro de Despacho. Y no un Fernández como jefe de gobierno de Distrito Capital. Estos son algunos de los cambios que mencionó el jefe de Estado durante el balance de la segunda consulta popular nacional 2024. Con esta información despedimos esta transmisión en cadena de radio y televisión. Ha culminado esta transmisión conjunta de radio y televisión. Gracias por su atención. Sigamos haciendo parte.